La Administración Municipal de Arauca sigue con los descuentos hasta del 100% de los intereses moratorios a los impuestos municipales. Habitantes de Arauca han acudido a los beneficios otorgados para ponerse al día. La Hacienda Municipal de Arauca viene implementando el acuerdo aprobado por el Consejo de Arauca sobre el pago de los impuestos con descuentos hasta un 100% a los deudores morosos. Iniciamos con todo el positivismo de que los contribuyentes se puedan acercar a la Administración. Ya tenemos la ventanilla única en el bloque principal donde pueden concurrir a expedir su documento en el cual tendrá un plazo hasta el 14 de julio con un 100% de descuento de los intereses de mora. El Secretario de Hacienda Municipal de Arauca, Javier Camejo, dijo que la comunidad sí se está acercando a pagar los impuestos ante la Administración Municipal. Aproximadamente tenemos ya casi la expedición de unas 16 facturas, 16 recibos de pago, oficiales de pago, que es el documento idóneo para poder ser recaudado en las entidades financieras y ya están gozando 100% de este beneficio. El jefe de la cartera de Hacienda explicó cómo son los descuentos de los impuestos durante la actual vigencia. Bueno, la aprobación de este acuerdo, el 200.02.008, el 3 de junio del 2021, pues está dividido en cuatro partes. Una primera parte, un primer vencimiento que va hasta el 14 de julio con 100% de descuento de intereses moratorios sobre los impuestos de industria y comercio para los que son responsables declarantes. Ya incluye las declaraciones de retención de industria y comercio, avisos y tableros sobre tasa bomberil, alumbrado público e impuesto predial unificado. Un segundo corte, un segundo calendario que incluye ya de aquí hasta la última fecha de vencimiento de intereses de mora y sanciones. Esa es la diferencia con la primera fecha hasta el 14 de julio. La segunda fecha va hasta el día 17 de agosto, 80% de descuento de los intereses de mora y de las sanciones. Un tercer corte que va hasta el 15 de septiembre, el cual tiene un 60% de descuento de intereses de mora y sanciones. Y un último corte que va hasta el 30 de septiembre con un descuento del 40% de intereses de mora y sanciones. Téngase en cuenta que también las sanciones, ninguna sanción puede estar por debajo de la sanción mínima. Entonces, la Administración Municipal y el Consejo Municipal también se acordó que hubiera una reducción hasta del 50% de esta sanción mínima, pues dándole el beneficio a muchos contribuyentes que están debiendo sus declaraciones tributarias y que no tienen un impuesto a cargo pueda presentar esta declaración y colocarse al día. Los interesados en estos descuentos deben de pagar el 100% netamente de los impuestos que adeudan al municipio de Arauca. Acuerdos de pago no hay, tiene que pagar netamente el 100% del impuesto, pero lo puede solicitar por periodos grabables. No necesariamente toda la deuda, si está debiendo, está trazado tres vigencias, pues cualquiera de las tres vigencias a medida que tenga su respectiva planeación financiera o la disponibilidad de recursos que tenga el contribuyente. Por el momento, muchas personas se han acercado a la Secretaría de Hacienda Municipal de Arauca a cancelar sus impuestos con el beneficio del 100%.